Un saludo para todas las personas que han venido a visitar nuestro municipio, en especial al profesor Chucho Cabezas que hace tiempo que no nos visitaba. Aprovechemos esta oportunidad, profe, e invitar a toda la gente que venga al próximo festival, ahorita el 9, 10 y 11 de diciembre, aquí en nuestro municipio de El Calvario. Va a haber francacheli, va a haber comilona, orquestas, va a haber concursos de la mejor cuadra, va a haber concursos autóctonos como Marrana Jabonada, La Calina Loca, eventos deportivos y un sinfín de eventos gastronómicos y están agropecuarios, juzgamiento equino, juzgamiento bovino, diferentes actividades como usted conoce, profe, aquí en la región que son muy diferentes a las del resto del país. Entonces, invitarnos a que conozcan nuestro municipio, a que participen en las ferias y fiestas el 10 de diciembre, por aquí serán bien entendidos y serán muy bienvenidos a nuestro municipio.